desde marchena sevilla andalucía vídeo nuevo aquí en nuestro canal de incubadora casera y hoy vamos a hablar de los errores más frecuentes que cometéis en el tema de incubación en el tema de vuestra incubadora estos errores los hemos sacado de una recopilación de las preguntas que nos hacéis a través de los diferentes medios referentes a vuestra incubadora y coincide mucho más de lo que pensáis ya digo vamos a ver cinco errores de los más frecuentes que aquí podemos intentar solucionar y el primero de estos errores gran error es relacionado con la temperatura antes de empezar a incubar hay que tener muy 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 claro qué temperatura tenemos en toda la bandeja de huevos y si tenemos varias qué temperatura o qué variación puede haber de una bandeja a la otra y siempre os decimos que la temperatura hay que tenerla controlada no sólo cuando vayamos a empezar a incubar mientras terminamos de hacer y ajustar nuestra incubadora sino después también mientras tenemos las incubaciones pues me gusta a nosotros por lo menos así lo hacemos casi siempre tener un termómetro que nos diga nos indique la temperatura que tenemos en el interior en este caso tenemos este termohigrómetro que nos da la temperatura y la humedad relativa que tenemos en el interior y para nada hacemos caso de la temperatura que nos marca nuestro termostato porque siempre queda esa pregunta y si falla y no nos estamos dando cuenta y si está marcando como en este caso por ejemplo 37 con 8 y comprobamos que no es real esa temperatura si hemos hecho una mala calibración yo siempre contesto lo mismo antes de que fijéis en esta temperatura yo prefiero confiar en esta porque porque tengo la sonda colocada en el interior y está justo a la altura donde se encuentran los huevos así que esa es la temperatura que me interesa esa es la temperatura que están recibiendo los huevos y como aquí podéis comprobar en esta incubación pues a mí me gusta tener dentro aparte de la sonda que ahí la veis al lado de ese huevo la sonda del termohigrómetro que os he mostrado hace poco pues también tengo un termómetro de estos que venden en los bazares que no es tecnología punta ni nada por el estilo pero me gusta tener una referencia de la temperatura que tenemos en el interior también de esta otra forma ahora mismo pues he bajado ha bajado la temperatura el tiempo de abrir la puerta y demás y por eso ahora tiene algo más de 36 casi 37 después como digo es una buena referencia para confiar en los termómetros que tenemos en el interior y así por lo menos tener más opiniones opiniones de uno digital opiniones de uno que no es digital para saber si es real la temperatura que nos marca nuestro termostato o no siempre lo tenemos que tener controlado eso cuando ya estamos en plena incubación pero antes de incubar nada deprisa nada de ir corriendo si no tenemos la temperatura atada y bien atada volviendo al interior haceros cuenta de que no estamos incubando ponemos el termómetro en un extremo medimos y anotamos igual en el otro en el otro y aquí completamos las cuatro esquinas y después justo en el centro ahí hacemos un mapa de temperaturas en el interior de nuestra incubadora es el consejo que os damos una y otra vez no empezar a incubar hasta que tengáis la temperatura atada y bien atada en toda la bandeja de huevos que tardamos un poquito más de tiempo pues se tarda después vamos a ahorrarlo cuando comencemos la incubación y estemos seguros de que la incubación se ha hecho pues con una temperatura lo más ideal posible la humedad relativa de nuestra incubadora es muy importante si importante es la temperatura este otro parámetro tampoco lo podemos dejar al azar en el mismo interior de nuestra incubadora hablamos ahora de la la humedad relativa por favor dar la importancia que tiene a la humedad relativa durante la incubación es tan importante como la temperatura y de tener una buena humedad relativa va a depender en gran medida el éxito o el fracaso de nuestra incubación dependiendo de la especie pues tendremos que poner una humedad relativa u otra no limitar o simplemente a meter un cacharro y llenarlo más o llenar lo menos dos recipientes tres recipientes hay que intentar contar con un hidrómetro porque la humedad si la tenemos controlada tendremos buen porcentaje de éxito que incorporamos al cien por cien que podamos obtener deciros que si no tenemos un higrómetro pues hay que ir probando y sacar conclusiones de las diferentes incubaciones que vayamos realizando como veis nosotros siempre en cada una de las incubaciones tenemos un higrómetro para estar seguros de que la humedad relativa es la ideal vamos con el tercero si en el primero hemos hablado de la temperatura en el segundo hemos hablado de la humedad relativa otro de los errores frecuentes que se cometen es lanzarse a incubar sin tener estos dos parámetros atados y bien comprobados por eso el error que soléis cometer muchos de vosotros es empezar a incubar y a medida que vamos incubando y retocando tanto humedad como sobre todo temperatura porque no conseguimos la ideal esos picos hacia arriba o hacia abajo hacen que esa incubación ya desde el principio tenga mucho porcentaje de fracasar si no tenemos en cuenta bien la temperatura y la humedad si no lo ajustamos bien cuando finalicemos la parte práctica en de nuestra incubadora pues ni se te ocurra empezar a tocar según nos van apareciendo los errores de temperatura y humedad de nuestra incubadora porque andarle al termostato de aquella manera mientras estamos incubando hará que una vez nos encontremos la temperatura más alta otras veces más bajas y esa rectificación constante en la temperatura y en la humedad relativa van a ser en muchos casos nefastas para la incubación por eso es recomendable tardar más tiempo si hace falta a la hora de ajustar nuestra incubadora sobre todos los parámetros de temperatura y humedad porque después nos vamos a alegrar si hacemos ese trabajo rápido con tal de probar nuestra incubadora lo antes posible nos encontraremos que nos aparecerán esas temidas diferencias de temperatura esas bajadas y subidas de humedad porque la incubadora se va a comportar de forma diferente cuando vayamos cambiando una y otra vez los parámetros que no hicimos bien que no ajustamos bien en el principio de la incubación por eso te recomendamos que tardes un poco más si hace falta que una vez que ajustes tu incubadora de temperatura y humedad la deje funcionando unos pocos días de prueba para comprobar sobre el terreno que lo que tú has programado que lo que tú crees que ha ajustado realmente está bien una vez que lo tenga entonces adelante con tu incubación vamos con el número 4 muchas veces en casi todos nuestros vídeos que hemos dedicado a incubadoras caseras nos hemos parado muy detenidamente en la renovación del aire del interior de la incubadora algo que es muy muy importante también y un error muy frecuente que cometéis es poner un ventilador forzando la entrada de aire del exterior en nuestra incubadora hay incubadoras muy grandes que vienen todo programado donde tienen ventiladores que si fuerzan aire cada cierto tiempo en el interior para forzar una renovación completa pero en las incubadoras que hemos tratado hasta el momento con los orificios de los que hablamos en cada uno de nuestros vídeos es más que suficiente si forzamos aire podemos conseguir un efecto más negativo que positivo como podéis comprobar aquí tenemos un agujero por el cual va a entrar va a circular el aire y va a haber una renovación no sólo este sino varios agujeros más en toda nuestra incubadora con esto conseguiremos una buena circulación del aire una buena renovación no hace falta decir que cada incubadora tiene su sistema de renovación de aire lo importante es que el aire en el interior no se vicie pues bien muchos de vosotros pensáis que haciendo agujeros que unan el interior con el exterior justo detrás del ventilador vamos a conseguir una mejor renovación del aire y así es es cierto habrá mejor renovación del aire pero con ello vamos a conseguir forzar aire en un habitáculo que no es muy grande la entrada de aire es forzar la entrada y crearemos corrientes de aire a distinta temperatura a la que tenemos en el interior sobre todo cuando el contraste del exterior y el interior es muy grande sobre todo por ejemplo en invierno donde dentro tendremos 37 38 grados de temperatura y dentro tendremos 3 4 5 15 grados de temperatura dependiendo la zona con eso conseguiremos volver loca la sonda no serán correctos los datos que envía el termostato y por supuesto también conseguiremos tener diferentes temperaturas en la zona de la bandeja de huevos y el quinto y último va dedicado a esas personas que piensan que por tener una incubadora comprada una incubadora industrial pues ya se olvidan de todo y no tendrán ningún problema a la hora de la incubación muchos muchísimos de los consejos que damos aquí en este nuestro canal de incubadoras caseras partes son donde nos ponemos manos a la obra y otros son tutoriales de todos teorías como por ejemplo en el día de hoy pero que te pueden venir muy bien si tienes una incubadora mi recomendación aunque sea totalmente automática es que no podemos perder de vista la incubación mirarlo de vez en cuando y estar pendiente a si algo cambia durante los días que dure según la especie que estemos incubando repito que una incubadora que tú compres no por ello quiere decir que te desentiendas de todo y que todo va a salir bien simplemente por el hecho de que sea comprada y por último si tienes una incubadora comprada de casera nada de nada cometería un error si piensas que por el hecho de ser una incubadora comprada una incubadora industrial no tienes que estar pendiente a ella pues como digo cometería un gran error porque también necesitan ajustes necesitan reparaciones necesitan seguimiento para que todo lo que pueda ocurrir durante la incubación que son muchas cosas las que pueden pasar den al traste con la incubación que estemos realizando en esos momentos ya te digo que por el hecho de decir que tenemos una incubadora casera no me gusta que el hecho de decir casera sea en modo despectivo porque está demostrado que con una incubadora casera pero hecha en condiciones podemos tener muy buenos resultados repito que tenemos una parte muy importante ya en nuestro canal de incubadoras caseras de teoría una parte que te puede venir bien para incubar de forma casera o para incubar con incubadoras evidentemente compradas de las muchas de los muchos modelos que existen en el mercado actualmente son 55 consejos puntos preguntas en los que todos coinciden prácticamente en las distintas preguntas comentarios que nos dejáis en facebook en youtube en fin etcétera ya digo que son importantísimos estar pendientes de estas cosas que acabamos de decir para tener un aumento en el porcentaje positivo de nuestra incubadora a la hora de nacimiento por eso siempre decimos que es muy importante la parte práctica que tenemos ya muchos vídeos de parte práctica aquí en nuestro canal y que vamos a continuar con ellos pero que la teoría es importantísima para intentar solucionar problemas una vez que se presenten y saber a dónde dirigirnos qué hacer qué cambiar qué modificar siempre que vayan surgiendo diferentes cuestiones por eso te digo que es importante que estos conocimientos los puedas aplicar y así conseguir solucionar esos problemas que muchos de vuestros casos lleváis años arrastrándolos y que os impiden conseguir buenos resultados en vuestras incubadoras vamos a dejar solo en incubadoras ya sean caseras o compradas por eso hemos querido hacer este vídeo aquí en incubadoras caseras en el día de hoy y nada más desde marchena sevilla andalucía un saludo y siempre esperando que todo esto que hablamos por aquí algún día te pueda ser de utilidad